En nuestro país, uno de cada 115 niños tiene autismo. Estoy en un lugar mágico, especial, lleno de amor y de cariño y de terapias muy profesionales para atender a todos los pequeñitos con autismo. Pero este es el caso de Jorge, un pequeño de 11 años que hoy requiere de tu ayuda. Así que vengan conmigo para que lo conozcan. Aquí lo tienen en plena terapia. Es un amor. Tu hijito se llama Jorge, pero él tiene autismo. Este es un trabajo de corazón que tú tienes que hacer como mamá todos los días. Pero actualmente necesita terapias para que él esté mejor. Jorge tiene 11 años y necesito ayuda para que él pueda seguir tomando sus terapias. El funcionamiento de su cerebro y todas las conexiones ayudan con las terapias. Y en tanto su cerebro funcione mejor y él entienda su mundo, eso va a ayudar a que se comporte más, interactúe mejor. Antes de que llegara yo aquí, el estar con Jorge en casa era un absoluto infierno. En cambio yo soy sola con Jorge todo el día en casa. Y sí, eso es agotador, es desgastante. A veces se siente mucha desesperanza, mucha soledad. Lo que estamos pidiendo es que ayuden en especie, en tiempo, en cooperación, con lo que ellos quieran, para que él pueda seguir con su terapia, ¿no? Sí, es un trabajo constante que no se puede perder ni un día. Le cuesta mucho mantenerse tranquilo. Buscamos la mejor manera posible de que él pueda aprender. A veces no se deja, entonces hay que estar muy cerquita de él. Hay que cuidar que no se lastime él, que no lastime a la terapeuta. Estamos haciendo una campaña de recaudación para poder pagarle un año de terapia más. Jorge necesita dos personas con él. No es suficiente una sola terapeuta, se necesitan dos. Aquí está parte de su terapia. Jorge está colocando estos osos donde tienen que ir. Y el asunto es este, que él poco a poco se vaya concentrando y aprende a controlarse, a estar más quietecito, sentadito. Su atención, las emociones. Él, al principio, cuando llegó con nosotros, todo volaba por los aires. Se levantaba, pegaba con la silla. Ah, es un cariño, qué bonito. ¿Te gustaba la galleta? Su atención no estaba. Lo más importante en una terapia es que ellos se sientan en confianza, en tranquilidad, con seguridad. Y así poco a poco vayan comprendiendo lo importante que es estar sentadito, estar con mamá y así aprender varias cosas, ¿no? Sí. Vamos a poner esta acá. Mira, qué bonito. ¿Cómo fue? Y tiene tres sabores, no solo uno, es un boloso. Chocolate, limón, fresa. ¡Qué rico! Su autismo no le permite hacer muchas cosas. Entonces, lo tratamos aquí de hacer lo más que podamos con él. Queremos darle un año más de seguridad de terapias. Así es que esta campaña que estamos lanzando es precisamente para poder pagar esos dos sueldos y para pagar muchas veces el uniforme que trae Jorge, que para su mamá es muy fácil ponérselo, que andar buscando ropa, qué ponerle. El llamado se los hacemos con todo el corazón y con todas las ganas de que esto funcione. Eso es para el bien de Jorge y de su mamá. Acuérdense en internet, loloautismo.com. Hay ángeles sin alas que están en la tierra y si alguien puedo yo decir que es así, es Lolo. Es una labor maravillosa que hace con Jorge y con todos los niños que están en su cargo. Lo mío es el servicio. Ayudar a otros a ser mejores, a sentirse mejor en la vida a mí me parece que es básico. Sé que pueden mejorar mucho, sé que pueden hacer mucho más ellos. Puedo ayudar a las familias. Quiero ver sonreír a una mamá. En este caso, Rinu es una mamá tan sola que por eso queremos ayudarla a que Jorge pueda tener un año más de terapias. Si, por ejemplo, ustedes son maestros de yoga y quieren venir aquí con Lolo en este espacio para autismo y quieren compartir este tiempo de yoga con Jorge, es bienvenido. Si ustedes tienen material didáctico que les pueda funcionar a ellos que tienen autismo, también es bienvenido. Toda la ayuda suma y es tocarnos el corazón. No solo por Jorge, sino por todos los niños en México que tienen autismo. Así que hay que hacer la diferencia. Acuérdense, loloautismo.com. Gracias, Jorge. Van a llegar muchas personas a ayudarte. Vas a ver que sí. Qué hermoso. Me despido. Soy Tabata Jalil. Y cualquier cuestión en mis redes sociales, arroba Tabata Jalil Real. Que venga la alegría. Gracias, Jorge. Muchas gracias, hermosa. Gracias, Jorge.